Música Fuimos escogidos para lo del rating del grupo Nielsen Si saben, los que miden el rating Ya éramos una familia Nielsen Llegan a tu casa y ponen un... Una pinche cajita por favor Y entonces cuando está prendida Solo le pasas un control al que la va a ver en ese momento Y aprieta un botón que registre lo que ella está abriendo Si me entienden Conectar una en la tele del cuarto de alas Hasta enchufar una en la tele blanco y negro En la cocina y en el armazoste de 38 pulgadas Que Connie y yo tenemos en la recámara Y ahí estamos esa noche Sentados en la sala, Connie, los chamacos Y yo viendo como le haces para pegarle Tantos pinches botones al mismo tiempo Chavos La carajo Los del rating no nos van a ensartar Entonces mi compañero Erick que nos cayó Pues le explico como está el rayo Oye, ahora me dice, me dice Daniel, si aprietas más de un botón al mismo tiempo Nadie te va a coger Nada más te bloqueas Qué chingados sabes, pinche Erickcito, eh Te estás cogiendo a alguien Es como si en las elecciones Votaras por los republicanos y los demócratas Al mismo tiempo Además... Dígueles, dígueles Se fija, hermanos, en a cuantos excusados de Hasbro A los comerciales de una pinche cajita Y yo le digo Erick que está como pendeja Pero bueno, así es él Ok, lo escogieron a él para lo del rating El borracho este apenas vive en un cual que le azotea Nunca se ha casado, ni novia tiene güey Bueno, ni chance de tener una familia Y ni hablemos de que tenga la suerte de que le hable Los del rating y pertenezca a este selecto grupo Por eso me nos crece el mérito de ser de los que viven en el rating Porque las gentes Amigos o enemigos hacen eso continuamente O sea, siempre Menosprecian lo que tienes Porque ellos no lo tienen y quisieran tenerlo Pero no lo tienen No Hasta cabrones como él Bueno, si lo conozco desde el kinder al güey Menosprecian matrimonio El matrimonio Sí, cabrón Pero los hijos Ah, menosprecian los hijos Bueno, las pantallas de cincuenta y dos Las pantallas O sea, todo lo que tienen mérito que él no tiene Porque a compararse con lo valioso de la vida Pues queda como un pobre güey Entonces Dani se levanta al refri por otra chela Echándome en cara que Que menosprecio su visiblemente ostentoso estilo de vida Cuando de pronto La ventana de la sala Estalla Como una enorme telaraña de astillas de vidrio Un agujero del tamaño de una canica ahí Justo en el centro Y del otro lado de la sala la pantalla de la tele De cincuenta y dos pulgadas Y nos acabábamos de drogar a doce meses sin intereses con los ensambios para quedar fiel con los de rey Explota también y no sabemos que carajos pasa Hay videos caídos sobre mi esposa y mis hijos Y Eric se lanza encima de ellos para protegerlos lo mejor que puede El biker me sigue al lado de la tele porque todavía le salen chispas Y bueno yo la tuve que despreparme a parar al biker Y para entonces Connie estaba gritando como una loca porque había mucha sangre Esa noche antes del balazo Las cosas estaban medio tensas Nos habían rebotado tres veces seguidas el examen de ascenso a detectives Y bueno pues desde entonces yo estaba medio sacado de onda Y Dani se había decidido a rehabilitarme Y se negaba a permitir que yo ahogara mis penas por jaladas de esa calaña Como debe ser ¿no? Me pones amigos desde el Kinder ¿no? Ok, bonito ¿eh? Ahora bien, yo no se si el departamento de policías tenga un sistema de plazas por grupo E Dani piensa que si Lo que si se es que yo aprobe tres veces seguidas el examen de ascenso a detectives Los dos, los dos Y cincuenta tipos con peores calificaciones que nosotros Fueron ascenso a detectives antes que yo Los cincuenta tipos pasaron a ser de los trajeaditos No solo con peores calificaciones y menos tiempo de servicio Sino que da la casualidad que tenían más pinta étnica minoritaria que yo y mi amigo aquí presente Para yo no digo que haya racismo al revés El Capitán Pender Pero Pender, mamón Nos traía contra nosotros desde que un día A través del proceso del departamento de quejas Lo obligaron a retirar unas amonestaciones que habían vendido en nuestros expedientes Las amonestaciones eran por Por comentarios racistas Y digo si, seguramente alguna vez en los vestidores a Dani y a mi se nos salieron Una o dos palabras políticamente incorrectas acerca de la aparente injusticia del no declarado sistema de plazas para las minorías El culero y metiche de Pendleton Nomás de oídas Por algo que ni le consta al puto No tiene ningún derecho a poner esas amonestaciones que de hecho pueden paralizar nuestras carreras Entonces pues si, yo me ponía un poquito hasta el gorro a veces No, 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 a veces No, no, un poquito loca Si le desayuno te echamos tus dos burgos guays en tu tundón Entonces para sacarle del hoyo, Dani quedó con Connie Que yo cenara con ellos a diario Ya si lo adoptamos al rey Bueno, el biker se encariñó con él Se los agradecí mucho, estuvo bien Dani siempre hacía cosas así Siempre pensando en los demás Un buen hombre con don de gente Es que sea un luces como este le enseñan la buena vida Digo con una buena casa, una buena mujer, perros, hijos Bueno, tantas peles Pueden tener un efecto regenerativo, ¿no? Y si, me ayudó Nomás que noche tras noche Dani invitaba a diferentes mujeres a cenar Para presentarlas Invitó a esta mujer, Norma, una prostituta Me consta Me consta porque me gustó como a Dani le sacaba su mochada cuando patrullaba Y no es que tuviera nada de malo Dani estaba al pendiente de unas doce prostitutas Ellas a cambio le daban su mochada Y él menos no las arrestaba y no tenía los padrón de esa raya Pero, yo permitía que esas chavas se quedaran con casi todo lo que ganaban Digo que es como debería de funcionar la libre empresa en este país, ¿no? Pues les digo Dani era una persona 100% confiable, pero la Norma esta ¡Qué fichita! Norma era el tipo de chava por la que Dani pensaba que yo caería redondito Pero en realidad era más como de su tipo Y yo creo que ese fue uno de sus errores Así estuvo clarísimo, así que nos sentamos a cenar Coni traía la chava con la comida y le pelaba los ojos a Dani Y Dan curioso contigo porque no hablaba con Norma Y Norma, yo no sé, andaba sensible, tres copas de vino atascándose Nunca había probado comida como esa Mientras felicitaba a Coni, escupía pedazos de lasaña sin masticar por encima de la mesa Hasta la charola delante de la cabeza Y Norma empieza a hablar de su infancia, que créanme, no era una película de Disney Y cuando decide tocar el tema del incesto, pues claro, fue demasiado para Coni Se levantó de la mesa y se fue Y Dani quedaba gritándole, ¡Vuelve acá! ¡No seas descorte! ¡Te lo hemos invitado! ¡Así le hacías! Te estoy imitando y muy bien Pero Coni, Coni era la pareja ideal para Dani Porque no se enganchaba con sus patanerías Siempre lo pensé, era una buena pareja Claro, cuando se fue Coni contra quien se va Dani Le digo a él, le digo, es totalmente lógico, cabrón Para comenzar una nueva vida tienes que conocer gente nueva Norma no quiere mucho acceso a la buena vida, cabrón Yo quería que viera lo bueno, que sintiera lo bueno, que puede ser lo bueno Es como contigo, eh Tú no tienes ningún derecho a mirar por encima de Norma, cabrón Todos aquí en la mesa sabemos que tú tienes fuertes problemas con el chupe, cabrón Bueno, capaz que Norma no lo sabía hasta ahorita, cabrón Pero bueno, se limita, cabrón Además yo te traigo a nuestra mesa noche tras noche con el mismo objetivo lógico, cabrón Pues te expongo a la buena vida Y de repente, el chupe, bueno, en tu caso O ganarse la vida abierta de patas todo el día en el caso de Norma Ya no se ve a la pincha de la pincha ¿Qué cabrón? ¿Qué dije? Por suerte, en ese momento sonó el teléfono y justo antes de contestar Dani nos dice Sí, claro, es una pincha de teléfono, voy a tener un pendejo que no conozco Que me va a ofrecer una tarjeta de crédito que ni siquiera necesito Hay platica, ¿no? Y nos deja a Norma y a mí ahí solos en el comedor No se me ocurre nada de que hablar solamente a Norma tampoco Pero mientras estamos ahí sentados los dos, ella junto a mí, por el rabillo del ojo Veo como ella le empieza a temblar el ámbito inferior, como si fuera a llorar Y de pronto, sin despedirse, sale disparada por la puerta principal con su chamarra y todo Dani regresa brincando de gusto, porque fue cuando le hablaron los del rey, para hacer una familia Nielsen Pero claro, luego me ve, se le borra la sonrisa y me pregunta ¡Chingados esta Norma, cabrón! Se fue ¿Y tú cómo supones que ella se supone que se va a ir a su casa, güey? ¿Trae coche? No, ¿ah? No trae coche La idea, chabón Para que tú le veas a un adicción Ey, no mames, una cosa te lleva a otra, cabrón Entra, salga de chica, cabezazo, gole Un padre también Ya, cabrón Ya, ¿qué vas a hacer? Ya ¿Qué te pasa, pinche? Es una buena chabón ¿Y dije que no lo fuera? ¿Qué dijiste? ¿Me hiciste lo fuera, eh? No, la pinche se la pareces a una puta, esa era una película, ¿verdad? Bueno, el pendejo no dijo ni dos palabras Entonces yo ahora le digo ¿Te digo? Ey, no más, no es así no más Tienes que buscarle, cabrón Las buenas mujeres como Connie No te caen del cielo así no más, ¿eh? ¿Y saben lo que me dice? Norma no es Connie, la hija Como si no supiera la pinche diferencia, ¿no? ¿Ese pendejo cree que yo me robé a Connie recién nacida y encueradita del marantial de las doncellas cuando me casé con ella? Ella tenía un pasado Como Norma, como él, como yo, se lo dije Yo le dije que no es lo mismo y lo sabe No, cabrón, ¿qué hablo? No eres político, güey Corrigido lo que diga ¿Sabes qué es esto, eh? No, 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 no es la pinche de un demorado, hagas eso Es la pinche de un perro que te hace Ah, pero tú no lo expreses más allá de la redención. Ah, pero siga, va. ¡Va, viva, viva! Tú dices que no es ellos y nosotros, carajo. Sí, ¿qué dicen? Los normas no es los nuestros, carajo. Va a llegar a su chamarra y le dice, por lo menos dile a Cody que llevo el norma a su casa. Y se arranca. Esto de ellos y nosotros... El sargento Wala sugirió que... que tal vez para llegarle al lado amable, depende, antes del siguiente examen de ascenso a detectives, Dani y yo tomáramos un seminario de derechos e inclusión de las minorías que hablan dentro de policía sobre sí, así, de grandes. Entonces, bueno, le inscribí. Pero Dani, que estaba muy ocupado, siendo padre de familia, me pidió que yo le enseñara lo que aprendiera. O sea, ya saben, que lo cubriera para que la próxima vez en los vestidores no se le volvieran a decir una palabra políticamente incorrecta, como antes. Pues lo hago, lo hice. Una tarde, agarramos a dos pandilleros, dos caballeros, un latino y una promedio. No, 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 caballero de mis huevos, caballero de un pinche potor, de un pinche negro. Nos agarramos con los pantalones abajo y toda la patrulla es encima. O sea, coca, bonfina, azúcar, morena, de todo. Metimos el cargamento en la cajuela de la patrulla, los dos caballeros esposados en el asiento de atrás y nos los llevamos para repetirlos. Pero, las cosas que nadie les decía mientras les recitábamos sus derechos, pues le digo que deberían ser más cuidadosos con las palabras. Es todo lo que le digo, pero se pone a la defensiva. ¿Qué, cabrón? ¿Qué dije? Las palabras, ¿eh? Las palabras. Ay, no mames, te lo decía a ti, cabrón. Pero es mi compañero, mi cómplice, mi compinche hueco. ¿Qué? ¿Vas a irme a soplor? El secreto está en ni siquiera pensar esas palabras. A pensarlas, cabrón. Bueno, claro, también es mi pinche cerebro, pinche negro. ¿Cómo no puedo pensar lo que estoy pensando, cabrón? Ya en mi vida, ya desde siempre. Es lo único que hay en el barrio. Si tú también eras en el barrio, no me hagas pendejo, cabrón. Mi mamá y mi papá me han cerrado 15 putas palabras entre ellos. Esa incluida, claro. De clave. ¿Qué se está clavando? Es tú, mi mamá y mi papá. ¿Qué queriendo? ¿Cómo chingadas madres quieres que no piensen lo que chingadas madres estoy pensando, cabrón? Ofende a la gente. ¿Y tú crees que a mí no me ofende? ¿Qué dirás que está malo con eso? Por eso, ya lo he ido. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo soy un pinche sádico. Yo no dije sádico. ¿Por qué dije sádico? No, no, nadie, nadie, nadie. Pero chas, si yo soy tan sensible como estos principales, ya lo que tienen los de la sitio atrás, cabrón. Chas, soy del sitio igual. Ah, o sea, si ellos son más sensibles, yo tengo que ser menos, ¿no, cabrón? Nada, es sensible. Mira, si ellos tienen que yo sea tolerante, pues ellos entonces deberían por empezar a tolerar, pues, mi tolerancia, cabrón. No se trata de ellos y nosotros, ¿ok? Eso es lo que quiero decir, ¿ok? ¿Qué? 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 Nosotros iguales, eso. No, chingate. Que moda. Ya, 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 ya. Tú eres el sabión, tú y yo soy el asco, cabrón. Tú solito. Y honestamente, yo no razono también esas chingaderas trascendentales. Por eso le doy esos madrazos. Y le dije que se guardara su pinche rollo. ¿Y saben con qué te salen relaciones públicas estas? Tampoco deberías andar golpeando a la gente, cabrón. No me digas que también no es más sensible, cabrón. Pero hay que un caso de asuntado. ¿Cuándo te lastimaste el brazo, cabrón? La última vez que me pegaste, güey. Te quiero, chiquito. Ya, ya. Bueno, cabrón, ¿qué quieres? Te abrazo y te ves un poco. Ya, ya, ya. Sorry, mi taigotazo. ¿Tienes idea de lo que te pegas, Dan? ¿Cómo, cabrón? Sí. Ya. Ya. Ahí es tan sensible. Es tan sensible que podría usarlo como para... para entrar en las nalguitas, hombre. ¿Cómo vas a estar? ¿Te falta dar? Lata. ¿Lata, Tomás? ¿Por qué no dices chingando, viste, todo lo que te pongo? Ya, que estuvo bueno. Ya. Mira, cabrón, te voy a suplicar que si vas a mentar madres. Por lo menos contigo lo hagas como un hombrecito. Mejor no lo hagas. Ya, déjame en paz. Ya. Ya. ¿Qué nenita eres? ¡No, no, no! No, 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 no. Tienes que contratarme fuera a la gente. Ah, cabrón, si de pronto te vas a hacer un pinche seminario de lenguaje racial y te conviertes en el puto Mickey Mouse, no sabes. Cabrón. Cabrón. Piensa lo que quieras, señor. Pero eso no te va a servir de nada la próxima vez que vaya a hacer tu examen de detective. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres del color equivocado, pinche cara de papa, cabrón? Yo no quiero intentarlo, ¿ok? ¿Tú crees que yo no estoy hasta la chingada de que me jodan con eso de, pinche spaghetti con placa? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a intentar. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Les pongo una demanda en la puta con estas? No mames, Eric. Tú y yo no la pasamos por largo del triunfo porque tenemos sentido del humor así nomás, cabrón. Así es que ya, porfa, güey. Ya, porfa, eh, puta madre. ¡Porfa! Ya, no quiero someterme más a tu pinche rollo intolerante. ¡Pinche, pinche Hitler arrepentido, padre! Yo, yo solo quiero hacer esto. Ya, vamos a manejarme la puta patrulla. Ya, vamos a manejarme la patrulla. Ya, 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 ya. No, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. Por si te cajas en la puta madre. ¿Entonces qué? Mi superagente 86 ¿Vas a ir a cenar, güey? ¿O está muy lastimadito tu brazo como un par de toneladas? ¿Cómo me hizo las dañas, güey? ¿Qué rara que mando a él? ¿Qué rara que mando a él? Ya, güey, no mames, qué pedo, cabrón Hay que cosas que hacer ¿Cosas? ¿Cosas que hacer? ¿Qué cosas, cabrón? Reordenar tus dos sillas de tres patas y tu cuarto de azotea lleno de cucarachas al que llamas casa, cabrón Últimamente he estado lleno mucho a tu casa Ay, güey, no mames, ni chavos te adoran, cabrón Connie te adora, güey ¡Yo te adoro, cabrón! Bueno, cabrón, el biker, ¿qué adora, güey? Bueno, pero al menos a tu pierna derecha, güey No, le queremos que vayas, güey Es tu familia, últimamente me la paso metido ahí todo el día No mames, no mames, tú eres mi familia, cabrón Crecimos juntos, güey, me preocupo por ti No quiero que vayas otra vez a tu pinche depa de soltero Te pones a pistear sola, cabrón ¡No puedes dejar de estar jorobando! ¿Jorobando, güey? No mames, no mames, güey Mi sueño, güey, es muy sensible, cabrón No sé, güey Mira, cabrón Tú tienes problemas con el alcohol y yo tengo problemas con mi lengua, cabrón Así es que nos ayudamos mutuamente, güey Yo te cuido, tú me cuidas ¡Hombro con hombro, cabrón! Digo, un día vamos a ser, y un día vamos a ser detectives ¡Starsky, Hotch, and Hotch! Loco que voy, si me vuelves a armar otra cinta ¡Ah, puta! Mira, ya me dijiste que no quieres, cabrón ¿Tú crees que te lo vuelves a hacer, o qué? Esa noche, fue cuando me presentó a Nor Lo dejé Dani, salí de hecho la raya, darle una ventona a Norma Yo subí a darle el recado a Connie Estaba viendo por la ventana del cuarto de Sammy Se veía tan hermosa cargándolo Ya saben, ¿no? Como se ve una madre Estaba oscuro, la luz de la luna iluminaba su rostro Sammy dormidito en su hombro Yo entré despacito, le hice un cariño con los dos dedos en el cachete a Sammy Y vi lo que Connie estaba viendo por la ventana En la calle estaban Dani y Norma Para aquel entonces Norma estaba llorando como Magdalena Y Dani estaba... Pues consolando A Connie eso no le gustó en lo absoluto Recuerdo que esa noche empezó a llover Y creo que... Creo que no paró por más de uno o dos instantes Hasta que todo este caos... Lo que pasó con Norma Pues ahí vamos de regreso a su casa después de la cena, ¿no? Viene moqueándome el tablero de su fuermo Porque se siente... de mi fuermo porque se siente avergonzada Frente... Frente a Connie y Eric y los niños y yo Porque... Porque escupió comida encima de la mesa Y algo de sus pechos Una disfunción mamaria, una pendejada así O sea, sus dos pechugas goteándole en la blusa Entonces yo ahora le digo... Le digo... Normita no mames, estoy casado Tengo hijos, ya que estoy chichis goteándonos para nada La verdad es que si hay una cosa de la que... De la que Norma no se debería de avergonzar Es de su negresa provocada Güey... Me recetó un beso húmedo en el cachete como agradecimiento Por levantarle el ánimo y darle una ventona a su culito También puesto al cuchitril donde vive Mientras subíamos yo no podía dejar de pensar Que el lugar estaba bien pinche jodido Lo acercé hasta la puerta y cuando toqué se abrió O sea... En el mero centro de la ciudad Ni siquiera tiene una chapa que funcione en la puerta Norma se había quitado la blusa y estaba agachada Frente a un cajón de la cómoda y de ahí sacó un bebé Sacó un bebé del cajón de la cómoda Y le empezó a ver el pecho Tenía ese bebé y lo había dejado encerrado en un cajón de calcetines Para poder ir a mi casa y hacer un poquito de vida social Y al haber visto entrar porque cuando me volteó a ver sin nada arriba El bebé cambió al bebedero número dos y ella ni se sorprendió Dios, era... Era una imagen divina Como una de esas vírgenes de los pinches vitrales Norma me pidió que cerrara la puerta y yo lo hice Yo nomás la veía ahí, con el bebé Luego de unos minutos me tomó de la mano, me llevó hacia su cama Nos quitamos la ropa en un segundo, ya se puso frente a mí Y yo me adentré en ella por detrás mientras ella seguía dándole el pecho a su hijo Ya sé que suena bien pinche pervertido Pero créanme que desde mi primera comunión es lo más cercano que he estado de una experiencia religiosa Cuando me estaba yendo le dejé un poco de dinero, pero ella lo malinterpretó y le dije que no lo agarrara por ahí Que el dinero era para el niño y que conseguiría más Cualquier cosa para sacarla de la calle, porque yo no sabía que ella tenía un hijo que proteger Me partió el corazón de veras así Norma no me pudo ver a los ojos cuando le dejé el dinero, pero lo que había hecho era de corazón Puedo ser un desmadre en muchos aspectos, pero cara a cara siempre mantengo mi palabra Ahí estoy de regreso, a mi ferno, cuando de pronto un pedazo de ladrillo como mi puño rompe mi parabrisas Y veo un chavito de unos 10, 11 años corriendo Así es que saco mi arma de servicio y correteo el pinche escuincle en la lluvia Y yo con mi cabeza confusa, con con y Norvo y mis parabrisas y mis hijos Pues no me doy cuenta que el pinche ratito me está llevando a algún lugar Hasta que de pronto desde atrás de un contenedor de basura Me van con un palo de escoba justo en el pecho Parado en seco, sin aire, caigo de espalda, un medio de servicio sale volando Y un padrote, la de puros de mierda, llamado Walter Lorenz, salgo desde atrás del contenedor de basura Es el tipo con el palo de escoba Y entonces le grita al chavito ¡La pistola, Willy! ¡Agarra la pistola! Mientras se me acerca, peleando el palo como un bastón con una punta afilada y carbonizada Como un lápiz enorme del número 2 Y me dice ¿No es un gallito sin su fierro, verdad, oficial Lombardo? He tenido broncas con este cabrón muchas veces En la última, Norma tenía la quejada rota y el ojo cerrado del hinchado Y se notaba la mano de Walter, así es que... Así es que tuve que comerme un pollito con él Y le dije que la próxima vez que lo viera lo plomeaba ¿Me había imprevisto esto? ¡Claro! Es fácil decirlo en retrospectiva Walter le dice a Willy que no me deje de apuntar con la pistola Mientras me picotea con el palo y me dice que hace mucho que no hace brocheta de policía Me dice que si me meto con Norma me estoy metiendo con algo más que su propiedad Me estoy metiendo con su fuente de ingresos Lo cual en este puto barco es un poco un asunto de vida o muerte Walter me encaja la punta del palo Apenas puedo respirar Me giro abrazándome el pecho y me paté en tres costillas Creo que me rompe uno Trato de levantarme para calzar a Willy con mi arma de servicio Pero Walter me vuelve a encajar la punta del palo Esta vez en el muslo y mucho más adentro Y siento que me desmayo He de haber soltado algún grito porque cuando vuelvo a escuchar Walter estaba brincando ahí en el callejón feliz Por como chillaba yo como un cerdo apuñalado Ahí viene de nuevo Esta vez venía mi pecho Pero desví de zurda la punta del palo y jalé el palo tan fuerte que se vino con todo igual Tan rápido que le di un cabezazo en la mera mandíbula Él se llevó la peor parte porque tengo la cabeza duela Le di con el palo de escoba en la cara una o dos veces Bueno, quizá tres o cuatro, no sé Giré sobre mi pierna buena y estaba a punto de encajarle el palo en el puto ojo cuando empieza a gritar ¡Dispárale Willy! ¡Mátalo cabrón! No lo ensarté Pero debía ser De nuevo en retrospectiva En lugar de eso agarré el palo de escoba, lo partí en dos y a meter los pedazos y las unerré Con la mano extendida fui cojeando a donde estaba Willy con mierda de servicio La tenía fija en mí, con las dos manos temblándole Mientras que Walter, su maestro, su mentor, lo asusaba ¡Dispárale cabrón! ¡Mátalo pinche maricón de mierda! Después de andar tantos años en las calles, lo puedes ver en los ojos No sé qué es Algo muerto en los ojos te dice si la persona tras el gatillo va en serio Y Willy no lo tenía No aún Le quité la pistola y le pregunté ¿Es tu amigo? Por ese momento él está llorando ¡Carajo solo es un niño! Mi hermano le dice ¿Tu hermano te ordenó que aventaras el ladrillo? ¡Sí señor! me dice Y entonces Walter se mete ¡No le digas nada cabrón! Pero Willy me dice que Walter le dijo que se aventaba el ladrillo Le conseguía un perrito Y entonces Walter le dice ¡Ni madre es que te consigo un perrito pinche puto! Y en ese momento algo se murió en los ojos de Willy A veces es todo lo que se necesita Y se fue corriendo Con la pierna buena yo le sentí una patada Walter en la quejada por el último palazo Eso es una costumbre mía, me gusta tener la última palabra Y además estos abusos ojetes me parten del corazón Ahí estoy de regreso a mi casa Cuando me encuentro a él acostado en uno de los sillones de mi sala ¿No? Connie le había puesto una cobija encima Entonces yo agarro y le digo ¿Y el sabión de este no tiene caso? ¡Qué chingados! Y entonces Connie me dice ¿Dónde diablos estabas? Le digo que soy policía Digo chamba de tiempo completo Connie ve toda la sangre en mi pantalón Así es que me lleva al baño y trata de quitármelo Y yo le digo ¡Déjame Connie! ¡Déjame carajo! ¡Yo puedo! ¡Déjame chingar! Un poquito feo pasa Porque de donde ven Lo que hice Pues no puedo tenerla ahí junto Tocándome Y ella se da cuenta Como no puedo verla a los ojos Y entonces yéndose me dice ¡Muy bien! ¡Hazlo tú solito! Tú eres el hombre de la casa ¡Hazlo todo tú! Mi pantalón está empapado en sangre A la mitad de mi muslo tengo el agujero del tamaño de una canita Así es que levanto mis piernas derechas La meto a la tina Y tomo una botella de alcohol de detrás del escusado Y me la echo encima Y siento que me desmayo Pero no lloré, no grité Mordí recio una toalla y me aguanté Porque No sé, ¿saben? Mis hijos están dormidos y esperan que yo sea fuerte para ellos Y extrañamente el dolor me alegró y Y quise que doliera más O sea Esa noche traicioné a Connie Y en el fondo sabía que me lo merecían El balazo a través de la ventana de Danny checaba perfectamente con el tipo de negocios en los que estaba metido últimamente Esa noche estábamos de servicio y Eric y yo pasamos a la casa para cenar algo de volada y checar que las cajitas de la familia a alguien se le estuvieran jalando correctamente, no hay que bueno que lo hicimos La mayor parte de la sangre era del Samuel Es el más chiquito, tiene como dos años, nosotros le decimos sano Mientras los vidrios caían sobre mi esposa y mis hijos yo no pude llegar a ellos tan rápido como Eric por culpa de mi pierna Y si Eric no los hubiera protegido como lo hizo la cosa hubiera sido mucho peor, créanme Alex y Connie tenían cortadas en las manos y en los brazos por tratar de protegerse las cabezas de los vidrios que caían Yo tomé del perchero de la entrada a mi cinto con mi arma de servicio, ahí la juego cuando llego a casa Hubiera estado mejor preparado pero de servicio no, Connie no me deja que la ande paseando por toda la puta casa Sammy se llevó a la peor parte, un pedazo de vidrio le cayó justo a lo largo de esta parte del cuello Cuando pude salir cojeando de la calle, pude ver la parte trasera de uno de los últimos modelos de una gremio 89, 90, sin placas, con la defensa trasera amarrada con un mecánico, huyendo Y sé que era una gremio, porque cuando estábamos chavos, yo y Eric nos gustaba sentarnos en los puentes de la autopista 94 y identificar los coches por sus calaveras Yo siempre fui mejor que él, por mucho Total, disparé una o dos veces Bueno, quizá tres o cuatro, estaba caliente, ¿eh? O sea, yo lo único que quería era volar nuestra llanta, o estrellar el pelayón, o reventarle el cráneo al hijo de su puta madre Pero sólo atiné a palomar el plástico de una de las calaveras, así que de pronto salió una... Salió una luz blanca del fondo rojo como... como ojo de diablo y... y luego se esfumaba Lo que de verdad enfureció a Dani esa noche es que Sammy no lloraba Nomás estaba ahí sentadito en el sillón rodeado de vidrios, su cabeza llena de sangre y su pillamento tapado en ella Entonces yo pensé, puta madre, en un vidrio le entró al cráneo, en una masa... Y luego quién sabe por qué, le dijeron una bofetada, ¿no? No, 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 se me vino encima, hice una histérica, ¿por qué pedo? Yo ya había llamado a emergencia, y en lugar de esperar a que llegara la ambulancia, a Dani le dice a Connie que meta a Alex a la patrulla, ¡a la patrulla! Yo, yo tomé a Sammy los brazos de Erick y lo envolví en una covija Y como sabía que tenía una emergencia legítima, pues sucede la sirena, ¿no? La, 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 la torreta Digo, yo, yo puedo llevarlo al hospital Centra mucho más rápido que cualquier puta ambulancia Es lo lógico, ¿no? ¿O qué no es lo lógico? Esa noche jugaban los medias blancas, el tráfico estaba imposible No entiendo qué le pasa a la gente Yo tengo una emergencia legítima, y conocen el reglamento Ven las luces, oyen la sirena y los hijos de puta, imagínate, los pendejos no se abren O sea, creen tanta pinche prisa de llegar a un puto partidito que creen que 15 segundos les va a hacer la diferencia ¿Qué les pasa, abuela de locos? Y hablando de locos, también era de locos como Dani no permitía que ni Connie ni yo agarráramos a Sammy mientras él manejaba Iba como loco, ¿eh? Subiéndose a las raquetas, persiguiendo peatones Ni yo, pasado tanto tiempo en las calles, había visto tanta sangre La cobija en la que Dani envolvió a Sammy, estaba empapado con una esponja Y Dani, por eso, como desquiciado, con un beso a la mano Tres personas resultaron reídas en el choque que tuvimos con la ambulancia Que él provocó cuando se pasó en alto, la misma ambulancia que iba a caminionarnos a nosotros Pero a Dani no le importaba, él siempre tenía que hacer las cosas a su manera Yo iba en el asiento de atrás, abrazando a... Bueno, ya estoy tratando de hablar para que mantuvieran estable su respiración y no siempre ventilaran Y tampoco Dani tenía que haber golpeado a Connie así para terminar con la discusión Ella para nada estaba hecho una histérica, ella estaba de acuerdo conmigo Y eso fue lo que lo sacó de quicio Ella quería esperar a que llegara la ambulancia, Dani quería llevar a Sammy al hospital Dani tenía que hacer las cosas a su manera Y claro, cuando llegamos a emergencias del central, Sammy había entrado en estado de shock Me entregué a Sammy a la enfermera En la forma en la que Connie me veía La cara sangrando, una herida en el labio Como si también se me fuera a poner en estado de shock Como si fuera mi chinada culpa o algo así O sea, Alex también, sus caras Los brazos cortados, los labios morados y temblando O sea, tu propia familia No soy Dios, carajo Ni a santo llevo Uno solamente hace lo que puede hacer, chingada madre Después de varias horas Un médico salió y nos explicó que un vidrio había seccionado la arteria de la parte lateral del cuello de sangre Que no había manera de saber las consecuencias hasta que pasaron los efectos de la anestesia Estaba grave, pero estaba Algunos nervios dañados Posible Posible daño cerebral Los médicos no estaban 100% seguros A los dos años de edad es muy difícil predecir Connie quería pasar la noche en el hospital Pero cuando no la dejaron acercarse a Sammy en terapia intensiva Pues si, se puso un poquito, un poquito no, carajo Un poquito no, se puso bien pinche histérica Y entonces encontró la oportunidad para reclamarme todo Y de repente el único pendejo que le hace caso es a Eric, ¿no? Hasta que él la convenció de que se fueran a la casa Costó mucho trabajo que Alex se fuera a dormir Todo el tiempo le decía a Dani, papi, tengo miedo, no te vayas Y no me dejaban ni apagar las putas luces el mocoso Hasta que a Dani se desesperó Y le di una nalgada, sí, la madre Pero es mi chamba, ¿eh? Y no les haces ningún favor dejándoles que se queden pegados a las chichas de mamá todo el tiempo Yo entré al cuarto de Alex, senté mis piernas y le leí un cuento, lo tranquilicé Mientras Dani daba aviso del incidente Eric va a decir que estaba obsesionado Bueno, quizás sí, cabrón Quizás sí, pero ¿pero un lobo? Bueno, no, 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 no un lobo Cualquier animal mataría por proteger a sus crías, ¿no? ¿O qué le vas a decir a un pinche lobo que te está arrancando la yugular porque te quieres chingar a sus crías? ¿A qué le vas a decir? No, mami, estás obsesionado, maldito animal Me acercan a no, mas asesora que superan a cabrón Chere, debería enseñarle a meditar al Dalai Lama Estas putas arenas comedizas Está bien, yo exprimía unas 5 o 6 putitas que se alovean en el puente de la avenida norte Una o dos veces por semana Pero les quería lana para repartir Y ellas tienen medios de sobra para recuperar los perdidos Así es que yo miraba para otro lado, les quitaba encima los padrones Y dejaba que la naturaleza humana progresara naturalmente Servir y proteger, a eso me dedico Además, si no me ascienden ¿Por qué no? Una pequeña compensación por debajo del agua Por chicano, más allá del llamado, del deber ¿Sabes por qué no? Arenas, movilizas, es una comunidad Ellos ven por mí, yo veo por ellos, sana convivencia De todos modos, Eric y yo no siempre estábamos en el mismo canal Entonces, yo agarro y le digo Mira acá Cuando conozcas una buena mujer Siente esta vez Y te juegues tus propias ganas El mundo se va a ver completamente diferente compadre ¿Saben lo que me dicen? Con hijos o sin hijos Siguen siendo arenas, movilizas Dano A ver, la vida del hijo está en peligro Sí Es uno de mis bebés Y están con la sangre, cabrón Más allá de la lógica Derramas la sangre de mi hijo Derramas mi sangre Y se me sube la cabeza y no lo puedo evitar Llené el reporte con lo del cargo El modelo Sin placas Con la defensa trasera amarrada Con un becate Y que es lo que me avita Pendleton Me dice Sigue el procedimiento, Lombardo Deja que los detectives se encarguen De por sí Ya estábamos en la tablita Por estar en casa de Dani Cuando debíamos estar de servicio Y luego vamos a usar la patrulla Para llevar a Samia al hospital El accidente de cabrón A ver, eso no es algo Que pudiéramos evitar Pero la vida del hijo está en peligro Tal, yo agarro le digo a Pendleton Muy bien, Capitán Pendleton De acuerdo al reglamento Capitán Pendleton Canales adecuados Capitán Pendleton Sí, como Como si yo fuera a dejar La seguridad de mi familia En un puto escuadrón De indios y negros Ni madres Dani sacó una bala De Mavio 44 De la pared detrás De la pantalla delantero Y claro, los detectives Se van a estar en roca Alcero la escena del crimen Pero Dani les dice A ver, mi pinche caso Es mi puta tía Y claro, lo que se le hinchan Con mis pinches cosas Comprende, caballeros Digo, una Mavio 44 La podemos encontrar En cualquier cantidad De sujetos Que nos podamos encontrar Durante las rondas Pero, pero, dada Así que usted Eso es lo que Dani me dice Puede cumplir A un agapito Igual que por esta El padrote Aunque Dani le ponía A sus madrinas Más o menos frecuentemente Por golpear a Norco Los requisitos Para ser padrote Serían Primero Tienen que ser tan feos Como caca de perro Segundo Tienen que estar convencidos De que son un regalo de Dios Al sexo femenino Ya sé que muchos hombres Cumplen con ese requisito Pero sobre todo Los padrotes Tienen este Este olor A podredumbre moral De hecho Puedes oler Alrededor de ellos Como a carne podrida Por la pútrida Manera en la que piensan De veras Creen que ayudan A esas mujeres Cuando en realidad Las mantienen esclavizadas Si no con drogas Con miedo Ya pesan a eso Digo Si en realidad Quisieran ayudarlas Pues entonces Harían Harían como sugiere Y entonces Las vendrían a estudiar Cosmetología O parasecretaria Es algo decente Pero los padrotes Su mentalidad ¿Qué hacen? Balear a mi familia A través de mi ventana Mientras Dan Y aclaraba las cosas Con los detectives Yo trataba De calmar a Conan Estaba de un manojo De nervios Yo le dije Que le bajara Un poquito al baño Luego de que Dan Corriera a los detectives Él dijo que se tomara otro Y le sirvió Medio vaso de whisky Para que se lo pasara Para cuando yo Ya le había leído Cinco o seis veces Los tres cochinitos Y el lobo peroso Alex Un servicio de carpinteros Estaban recogiendo Los vidrios Y clavando Unas enormes hojas De triplay En lo que quedaba Del ventanal de Dan Y me acuerdo Que lo escuchaba Gritándoles desde afuera Bajo la lluvia Dan estaba molesto Porque el triplay Tenía impreso En tinta roja El nombre Y los teléfonos De la compañía Y él les discutía ¿Cuánto les iba a cobrar Por el anuncio? Connie que estaba Un poquito mareada Por el baño Por el whisky Me alcanzó En el cuarto de Alex Estaba quedando dormido En mis brazos Ella me llamó Desde afuera Yo metí a Alex En su camita Y me salía Al pasillo con ella Y ahí Ahí Connie me dijo En privado Que Que el doctor Le había dicho También en privado Que si Dan Hubiera esperado La llegada De la ambulancia La pérdida De sangre De Sammy No hubiera sido Tan grave Y el posible daño Cerebral Y de nervios No hubiera sido Tan grave Tampoco Y hubiera sido Remediado A lo mejor Ni siquiera hubiera sucedido Desde un principio Era demasiado Y se lo dije Y se lo dije a Connie Y ella estuvo De acuerdo Conmigo Pero también Me dijo Que Danny Danny Hacía eso Todo el tiempo Siempre Él pensaba Que podía Resolverlo Todo absolutamente Por sí mismo Él solo Y luego me platicó Lo de la pierna Danny Se negaba A ir con el doctor Así era Danny Danny No aceptaba Dinero de los papás De Connie Para la casa Para la renta Para un enganche No me dijo Connie Danny Danny prefiere Tener dos trabajos Para llegar A fin de mes Danny Nunca Ha tenido dos trabajos Si apenas se podía Con uno A menos que Extorsionar prostitutas Y dueños de antros Contara como actividades secundarias Lo verdadero Que cuando Danny Llegaba muy tarde A la casa Me decía Que había estado Chambeando Fuera Y hasta tarde Y yo lo cubría Siempre Era su mejor amigo Su compañero Siempre Danny Yo Hombro con hombro Pero la verdad Es que lo había cubierto Tantas veces Que yo estaba confundido Ya no sabía Entonces le dije A Connie Bueno Connie Danny nunca ha tenido Dos o tres chambas Y el dinero extra Me dijo Eric ¿De dónde lo sacan? Me preguntó No pude contestarle En ese momento No quiero saber ¿Verdad? Le dije Connie Está cuidando A su familia Puf Soltó una carcajada Aliena de indignación Esta cortada En el área Que me hizo Es cuidarle a su familia El balazo A través de la ventana Es cuidarle a su familia ¿Sami? Y Connie Como que se Como que se quebró Y se desplomó Ahí en mis brazos Y esa noche Mientras detenía A Connie En el pasillo Consolándola Caí en la cuenta De por qué Todas las mujeres Que han pasado Por mi vida Se han ido así Nada más Y ni sin más Sosteniendo a Connie La luz Me dio una fuerza Que yo nunca había tenido Por mí misma Ella no tenía manera De saberlo Pero ella me daba La fuerza Para consolarla A ella Ella siempre me decía De lo bueno que era yo Con Dani Y con ella Y con los niños Y hasta con el baile Pero en realidad Venía de ella Ella tenía ese efecto En mí Y esa noche Con la vida del sal Y en peligro Fue como si todo Se abriera entre nosotros Porque además Yo creo que Connie Se habían olvidado Lo peor Antes de que yo Malconeara a Dani Y es que ella Le aguantaba Todas sus estupideces A Dani Por el bien de sus hijos Y además ¿Por qué lo amaba? Porque yo lo sabía Había sido su padrino De bodas Connie le podía perdonar Todas Todas las estupideces A Dani Por golpearla Como lo hizo Por abrirle el daño Por el estúpido Anillo de graduación Pirata que usaba Ella lo amaba A ese grado Y yo creo que yo también Carajo Y bueno En verano Yo dejaba que me golpeara Dos o tres veces Al día Como pasatiempos Y si estábamos aburridos Todavía más Yo nunca me quejé Nunca grité Porque Porque temía que si lo hacía Dani Dejara de ser mejor amigo Y la sola idea De pensar Eso no había Más que cualquier Dos Luego de que Se fueron Los carpinteros Dani subió Cojeando Las escaleras Su sorpresa No fue tanto Porque Yo estuviera Abrazando a Connie Sino por el hecho De que tanto Connie Como yo Como yo Los dos Nos separamos El uno del otro En el mismo instante Nos agarró en curva Con una Con una nube de vergüenza Flotando entre nosotros Porque Porque los dos Habíamos balconeado a Dani Sin intención de hacerlo Ya sabes Ya sabes como Como cuando conoces Alguien tan bien Que puedes leerlo En un instante Dani leyó en nosotros La culpa tan fácil Como nosotros leímos En él La sospecha Esa noche La pasé En el sofá Últimamente Lo he hecho mucho Pensando que yo pensé Que Dani Se me querría echar encima A él le pareció Que sería una buena idea Que yo la hiciera De perro guardián Digo el baile Estaba escondido Debajo de la cama De Alex Y yo iba a salir Toda la noche Así que Esa noche Hice guardia En caso de que Walter Lorenz Regresara con algo Más potente Que una Magna 44 El día siguiente En la patrulla Fue uno de esos días Que te fastidia En Dani no hablaba Y por lo que nada Siempre habla Ya De que esto Del otro Sin trevo Pero esta vez Estaba tan callado Y yo sudaba Y yo pensé Seguramente Estaba trabado Por lo de Sam Y el palazzo A través de la ventana La pantalla de la tele Y yo en su lugar Estaría igual Pero era como Era como si Connie Estuviera sentada En medio de los dos En la patrulla Como a la una de la mañana Ya casi por terminar Nuestro turno Nos entró una llamada A la rutina Una porobio En un callejón Atrás de un edificio De departamentos En Brobo Y Liché Una zona que Dani Había bautizado Como el Brobo Y de la depravación Normalmente yo siempre Checo con Dani Antes de contestar Los llamados Porque durante el recorrido Dani ya tiene armada Su rutina Visitar unos compas Sacarle su mochada Pero esta vez yo quería Hacer lo que deberíamos De hacer Entonces agarré el rayo Y contesté que iríamos Directamente Y decir una sola palabra Dani se dio la media vuelta Y se dirigió A Halster y Brobo Pues Entonces yo y Eric Fuimos al callejón Del Brobo Y de la depravación Y justo con los barros Vimos a un chavo A un chavito Vietnamita Totalmente tirado Digo sin nada Ropa Saltando entre los botes De basura Tratando primero Como de subirse en ellos Y luego como de encimarlos Para formar una escalera ¿No? Con ellos Y entonces cuando lograba Trataba de brincar Una barra de madera Y cuando lograba subir La madera podrida De la barra Se rompía Se callaba el suelo Y ahí va de nuevo El cabrón Al Brobo Y de la depravación Llegan especímenes importados De todo el mundo Digo aquí Hay especímenes Que los psiquiatras Ni siquiera han identificado Que hoy Eric Manteníamos los faros En el chavo También las linternas A los dos lados Del callejón A mitad de los vecinos De metiches Viendo a este pobre chavo Tropezar Todo encorado Ahí entre las ratas Es un circo patético Así es que Pues yo y Eric Sacamos Un estampo de servicio Porque Pues digo uno como policía Ves a alguien así Desesperado ¿No? Y normalmente es polvo de ángel ¿No? Éxtasis Crack O algún puto Coctel de locos Nunca sabes Entonces nos acercamos despacio Con cuidado Y entonces yo y Eric Vemos que está llorando Al borde de la histeria ¿No? Y el pinche chinito este Se nos lanza corriendo Como esa fotografía De la niña Toda encorada Huyendo de los bombardeos Del napal En el pernáculo Dicen que se parecieron A la niña De la foto En el pernáculo Ah como Kim ¿No? Pero con un paquetito frontal En toda la cara Tirándonos un pinche rollo Desconsolado En vietnamita Que chingados Si vamos a saber Digo ¿Creen que el napal Es cabrón? No No han visto la mitad De lo que yo he visto En esta puta ciudad He visto a padres Prenderle fuego A sus propios hijos Por eso en Vietnam Sabíamos quien era el enemigo Bueno Total Aunque lo tengo Encañonado El pinche chinito este Se me lanza Se me pega Del lado del brazo El arma Y me moquea todo Digo No me suelta De la cintura O sea El cara de arroz Este se me abraza Y yo Pues digo Claramente no le disparo Digo Está desarmado Entonces Yo busco a Eric Para que me eche una mano Pero el pendejo Tampoco sabe hablar Tacataca Digo El chingito me aprieta Tanto Que casi hace Que se me salgan Las putas hamburguesas Que me había cenado Por el oleoducto Entonces agarra Me dice Me dice Entonces yo le dije A Dali ¿Por qué no tratas De calmar al chamaco Mientras yo voy A la escuela De la patrulla A ver si encuentro Un cobertor Todo Mames ¿Qué haces para calmar Al chamaco Le cantas a la rurru Un niño vietnamita Tiene 13 o 14 años Está encuerado Digo No lo voy a abrazar Yo también Entonces pues Yo me quedo ahí Con las manos arriba ¿No? Yo viendo Todo el mundo viéndome A través de las ventanas Hasta que como 8 horas después Llega el pinche Eric Con el puto cobertor De la puta cajuela Y envuelve el chavo Eric casi casi Me lo tuvo que arrancar Habiendo en cuenta Que me lo habían pegado Con cola loca Como si fuéramos Un solo cabrón Y yo Cuando finalmente Logramos aflojarlo Y mientras tratábamos De calmarlo Sin llegar a nada De pronto Un cuerito Me dame Mamey con cara de surfista Que salió De uno de los sótanos Del callejón Tipo Beiguach Se nos acerca Con un parájole Y nos dice Que él se encarga De cuidar a Li Yao Li Yao Nos dice que el chavo Se llama Li Yao Y que es vietnamita No cabrón Pues no mames Hasta ahí vamos bien Cabrón Y que su tío Su primo Las dos No me acuerdo Que dijo exactamente Pero si me acuerdo Que dijo que Li Yao Tenía una especie De trauma de guerra Y que de pronto Así como Dormido Bañado Se dice el surfista Así de la nada Li Yao Se pone como loco Porque piensa Que está otra vez En el pacman De la cepa Cabrón Lo cual tenía Muchos Y digo Tú no puedes arrestar Al chavo Por estar traumado O sea El 99% De esta puta ciudad Está traumada Le digo a Eric Mira cabrón Vamos a dejarlo Bajo la custodia De su tío Y vámonos cabrón Pero Eric Como que no quería Era como si Li Yao Le tuviera pavor No mames No No chino Que chingados Iba yo a saber Además Dani había visto Una gremlin En la gasolinera De la esquina Del callejón Y quería echarlo loco Entonces le dije Bueno ¿Por qué no llevamos Al niño Y a su tío A la estación de policía No sé Tratamos de conseguir Algún intérprete Y tratar de entender Lo que estaba diciendo El chavo A mí me dice Ándale Ándale pues Juego a la pinche Madre Teresa De Calcuta Y salva al mundo Yo tengo que atender Un asunto oficial Y se radican En la patrulla Y echó la raya Entonces el niño este Li Yao Vietamita Se me desmaya Ahí en los brazos Hasta pude Que cachar Y sostener Y ahí estoy yo Entonces En el callejón Con este niño Encuerado Desmayado En los brazos Dani camino a jugar A carriar sucio Con quien sea Que hubiera baleado Su letra Y yo no sé qué hacer Entonces bueno Le entrego al niño A su tío A Li Yao A su tío De verdad Hasta lo vi Directamente a los ojos Al tío Para achacar su vidrio Y parecía decente Parecía una buena persona Les juro que sí En fin Cuando llegué a la gasolinera Dani ya estaba enfrentando Al tipo de la gremia Era un caballero Sudamericano De unos 23 años Iba saliendo Del 7-11 Con una bolsa de papas Y un refresco Y Dani ya sabe Y en las buenas noches Se le para en frente Y ¡PAM! Le tira las papas De un solo boludo Digo No es precisamente La manera más cordial De empezar una simple Conversación amigable Pero bueno Dani es así El caballero sudamericano Agarra vuelo Para golpear a Dani Pero se culea Cuando ve la placa Y el uniforme Entonces Dani Le pregunta al tipo Diciéndole Sudá Les digo Que intento corregir A Dani Y su plato con la gente Pero esta noche Estaban como locos En oscuro Me recrimina No solo que Que atento Contra su libertad De expresión Sino que intento Dejar la testosterona Fuera de la ley La testosterona Fuera de la ley En fin Dani le dice Al tipo Le pregunta 1 ¿Conoces a Walter Florence? Y 2 Últimamente ¿No has arreglado A tus calaveras Putito? No sé Con sudaca No sé por qué Se dice Que los migrantes No saben hablar Nuestro idioma Cuando les conviene Entonces le grita a Dani Los dos Se han pasado Suficiente tiempo En las calles Para contar un poquito Desde Dani Y Dani se da cuenta De que lo que le acaba De decir El sudamericano No era muy agradable Entonces lo avienta Contra la gremia El refresco De sudaca Sale volando Las papas regadas Por todas partes Y Dani Me conecta un gancho En el río izquierdo Las patas bajas Un punto muy delicado Al ver eso Me doy cuenta De que ahí hay más Que asuntos oficiales Entonces cuando Dani Va a sacar la macana Para golpear al tipo Yo me meto Y lo detengo Agarrándolo de la muñeca Nada más para recordarle Que siguiera el reglamento Porque si estas cosas Se te salgan de las manos No te las vas a quitar Encima jamás Y de por sí Nosotros ya estábamos En la tablita Dani se suelta Y entonces me empuja A mí contra la gremia Y agarrando la macana Con las dos manos Me ahorca a mí Con la macana y mi garretta Y me dice Valer A tu familia A tu esposa A tus hijos No Eric Es mi familia Mi esposa Mis hijos Mios Fue muy claro Comenzar Finalmente me soltó Y que bueno Que yo estaba a punto De darle un rodillazo Y se afaga por las malas Y digo Está bien que Dani Es mi mejor amigo Y lo quiero y todo Pero tampoco voy a permitir Que me trate así Y que me acuse De cosas de las que no tienen Ningún derecho a cruzarme Me dije al sudaca Que se subiera a su coche Y se largara Se subió y se fue Y salgo con la palabra Loco en medio No era vayan con Dios Creanme Dani nada más Me culminaba Con la mirada Yo me metí Al 7-Eleven Compré Un par de cafés Crema Azúcar Y al salir de acá Así por subirme A la patrulla Dani se arranca Y se va Entonces ahí estoy yo De servicio Mi mejor amigo Mi compañero Me deja cargando Dos cafés calientes En la gasolinera Del drogo Y de la depravación En plena lluvia A ver Todo hombre Tiene derecho A hacer lo que sea necesario Para proteger a su familia ¿No? Ok ¿Y para qué está la policía? Sino para salir Y recordarles Que no pueden hacer justicia Por ellos mismos ¿Los detectives? No Si se lo dejamos A los pendejos Nada se resolvería Esos cabrones No conocen las calles Ni la gente Porque les da miedo Salir y asociarse Esos putos trajecitos Son Son basuras Son burócratas Consagrados Solo siguen pistas En papel Y están más preocupados Por inventarse Nuevas formas De generar horas extras Que por preservar La ley en orden Cabro Bueno pues total El caballero sudamericano Se mete al 7-11 Y entonces yo voy Y me dirijo a él Muy correctamente Y entonces le digo Disculpe caballero Quisiera hacerle Algunas preguntas Sobre sus actividades De anoche Como va el pendejo Avienta las papas El refresco Se sube al coche Y se larga Digo Mi compañero Eric Está en otro asunto Por lo que yo no tengo Tiempo de llamarme Y perseguir al caballero sudamericano Si me entiendo Digo Salir huyendo Como la chingada De un policía Normalmente es un indicio Bastante claro De que algo anda mal Total Persiguiendo al caballero sudamericano Llegamos a la carretera Lo tenía No sé Lo tenía así Así muy cerca Le ordeno De todas las formas posibles Que se orille ¿Y qué hace el pendejo? ¿Qué hace? Se le ocurre brincar El camellón A 130 kilómetros Por hora En pleno O se volteó Se volteó Y dio como Dos o tres vueltas Y terminó Había acabado Como diez metros De puente De la curva Ya sé Yo hubiera pedido Pollo Yo hubiera cerrado El paso O no lo sé Pero mi compañero Erick Está en otro reporte Y yo solo tengo Dos manitas Para manejar Así es que yo no quería Provocar ningún accidente Porque ya tenía Bastantes problemas ¿Me entiendes? Bastantes problemas El tipo murió en el alto No sé Cómo se hicieron los rayones A un costado de mi patrulla Pero créanme Que no fue Por tratar de sacar A caballero sudamericano En medio de una persecución A toda velocidad Que los pendejos detectives Especulen lo que quieran Sencillamente Eso no se hace Fue culpa del tipo Por la lluvia El único sobreviviente Del altercado El último hombre en pie Last man standing Los pendejos Tuvieron que archivar Mi casa No importa Cuántos agujeros Hayan dejado a propósito ¿Verdad? Los pinches chambistas Culeles Entonces ahí voy De regreso Al 7-Eleven Para encontrarme con Erick Y ni manera de hallarlo Al cabrón Entonces yo le hablo A Connie Para preguntarle Si sabe algo del huevón Porque me supongo Que mi angelito De la guarda Ya le hablo A ella Para preguntarle Si sabe algo de mi Y el hijo de la chingada Me contesta No me sorprendo Pero me sorprendió Digo Erick Erick Nadie sabe Pero Erick Yo lo resucité De tanto que chupaba Porque cuando un cabrón Le gusta el trago Y se pone mal Nada le importa ¿Saben cuántas veces ¿Saben cuántas veces Tuve que cubrirlo? Hacerle el paro Checar por él Y me acuerdo El jodido este Ven caída libre Hace la perfección Hasta que yo Yo me inventé Una nueva forma De salvarlo Y de sacarlo del hoy Y se enverso Un buen cambio Para sentirme bien Contigo mismo Pero luego Ya se la pasaba Ahí metido ¿No? Y hasta cuando Yo lo quería Y digo A huevo lo quiero Es mi hermana Pero el hijo La chingada A veces llega a ser Insufrible Pues total Colgué Finalmente ya sabía Donde estaba el puto Entonces pensé Que antes de llegar A la casa Mejor pasaba Y checaba Con algunos contactos ¿No? Buscar información Rascarle por ahí Porque para cuando Los putos detectives Le atinara Pues ya los habrían matado A todos ¿No? A todos Así es que busqué a Norma Y le invité A una copa En un bar Y estuvimos ahí Como una o dos horas Le saqué Tantita información Y agarré Y me dice Me dice Estudiar para secretaria ¿No? ¿No puedo estudiar Para secretaria? Tengo un chiquito Que cuidado Y entonces yo agarré Y le digo Obre Deja que yo me encargue Soy bueno Cuidando a chamaco ¿Por qué? Porque soy bueno Cuidando a chamaco Ella estaba agradecida Pero escéptica Agradecía Mi preocupación No sé qué pasó A lo mejor Por el estrés De esos días Pero Yo solo me tomé Dos o tres chelas Y me pegaron Purísimo Y después de dejar A Norma en su casa No sé No sé cómo fui a dar A un campo de gol No sé Dani tocó fondo Esa noche Yo y otros dos policías Barallo y Minsk Lo encontramos Estacionados Cerca del hoyo De un campo de gol Todo inundado Dijo que se habían tomado Tres chelas Se necesita más que eso Para tumbar a Dani Mucho más En una trampa de arena Yo encontré Dos ampolletas de morfina Usadas Y una jeringa Cuando lo llevamos A su casa Ya con luz Se veía claramente Que Dani había estado Otra vez con Norma Y en la cara de Connie Pude ver Como ella también Se había dado cuenta Dani tenía Tenía volteados Los pantalones Connie nos pidió Que lo pusiéramos En un cáncer Y lo sacáramos Al patio Por si acaso Le daba por cuacarear Aparte de la cocina El patio Es el único lugar De la casa Que no tiene al goma La mayor parte De la noche Connie y yo La pasamos En la mesa De la cocina Tomando café Cada hora Yo hablaba Al hospital Para preguntar ¿Por San? Igual Siempre Igual Siempre igual Como el reporte Del tiempo Siempre igual Y esperar 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 Así fue Todo ese Un desesperante ejercicio De paciencia Esperar A que Sammy Mejorara Esperar A que las cosas Reventaran Entre Dani y yo Esperar A que parara De llover Un cielo Más despejado Un aire Más limpio Pero en eso Agarraron a un psicópata Un caníbal Mucho peor De lo que cualquiera Hubiera visto En las películas Resulta Que el niño Vienamita Li Yao Había sido Una de sus víctimas Apenas salían Los periódicos Y en las noticias Ya pasaban La foto Del típico Los computadores Echaban chispas Con más Un millón De llamadas Testimonio De que esa noche Dos policías Idiotas Entregaron A este chavo Vietnamita A su asesino Calíbal O sea Había partes Del cuerpo Sin aparecer Entonces yo Agarrón Le digo A ver El hecho de que tú Y tus putas Estrellitas De la investigación No hayan encontrado El corazón Y el hígado No significa Que se los hayan comido Cabrón Porque la gente Siempre tiene que asumir Lo peor Que me traiga El reporterito ese Que salió Con el pinche cuento El caníbal Me voy a tener que sentar A ver No seriamente De lógica Con ese mamoncito Cabrón Dani pensaba Que los detectives La traían contra nosotros Porque en innumerables Ocasiones Él había interferido En sus casos Y nos había ayudado A resolverlo No por fastidiar O sea Simplemente patrullando Dani se encontraba Con una o dos pistas Que los ayudaba A resolver algún caso Y ellos le llamaban La atención por eso No porque intentara Quedarse con el crédito Jamás lo hacía En realidad Los detectives Se sentían Ofendidos Porque no querían Quedar en evidencia Por un estúpido Policía callejero Es más Cuando agarraron Al caníbal este En lugar de Armar la investigación Utilizaron La mayor parte Del tiempo Del inicio De las investigaciones En ligarnos A nosotros Con mi llave O sea Parecía que tener Dos chivos expiatorios Pendleton Y su equipo De detectives Estaban más interesados En entregarnos A nosotros A ver En este mundo Yo tengo hijos Que criar Y estos putos Trajeaditos Me quieren responsabilizar A mí Por ese loco O sea ¿Dónde está la lógica? Sin una lógica Sería Una lógica común Sería como cada quien Ver por sí mismo Y entonces Tú chingarte a tus semejantes Que tus semejantes Te chingaran a ti Haciendo a civilización Lo que pede Al principio Pendleton Nos suspendió Con 12 de sueldo Pero a las dos semanas Siguientes Cuando todos los medios Se habían enterado Claro Suspensión Sin 12 de sueldo Lo cual anulaba Nuestras posibilidades De apelación Nuestros abogaditos Estos metrosexuales Los que nos habían ayudado A retirar Las amonestaciones De nuestros expedientes Esta vez Nos hicieron meterse Fue como si algo Alguien Los frenara Pendleton Nos ofrecía un plato Si nosotros Aceptábamos Violación al reglamento Por no habernos llevado A Li Yao Nos prometían Reincorporación En un mes Pero claro Dani no quería Hacerme un procedimiento Equivocado A ver Un cabrón Plomea mi ventana Casi mata a mi hijo Y quieren que entreguen Mi placa Y mi arma de servicio O sea La única pinche Protección que tengo Ven Esa es la lógica Pinche lógica De mierda En la aplicación Para el empleo De policía callejero No piden omnisciencia O sea Por ejemplo Como a que distancia Puede usted Identificar a un asesino En serie Que se alimenta Del corazón No mames cabrón Que chingados Íbamos a saber Yo lo convencí Por el bien de sus hijos Y de Connie Firmamos la declaración Pero ni dos días después El caníbal este Firmó una completa Y monstruosa Monstruosa confesión Los periódicos La divulgaron Pinche Pendleton Reculó el trato Mucha presión De los medios Nos dejaron morir solos A ver El surfista dijo Que era su tío Nosotros creímos Que era su tío Claro O sea Por Dios El chavo estaba embarrado En mi Yo también tengo hijos Cabrón O sea Todavía puedo ver su cara Todo el tiempo Su cara No doy vuelta Dormido Despierto Y todavía siento su abrazo Como si yo fuera su única esperanza Y le fallé Cabrón Eso no es castigo suficiente Dani Dani no tomó muy mal En especial Con Sammy Tan delicado De verdad Fue demasiado Para Dani Dani Se colapsó Por dentro Tomaba más que nunca Le pregunté Por las marcas En los brazos Y me dijo Que eran Piquetes De los quilos Pero o sea Me veo esa mirada En Alex En Connie En Sammy Cuando voy a visitarlo Viéndome a través De todos esos Esos tubos O espaguetes Y cabres O sea Lo único que trato de hacer Es como todo hombre Proteger a mi familia ¿Por qué me quitan Los recursos Para hacerlo? Hasta mi nombre Mi cara En los periódicos En las noticias ¿Qué chingados Me va a contratar Para hacer cualquier pentejada De esta ciudad? ¿Con qué propósito Me crucifican precisamente A mí, Eric? A mí No podía ver a Dani así Entonces Busqué al primer abogado Que me tomara la llamada Para preguntarle Si podíamos pelear La suspensión Legalmente Declara El Euleio ¿Qué es lo que se consigue? Me dice que tengo que seguir De la corriente a pentejante Porque si no se va a pagar Claro ¿No? Me dice que Que sea paciente Que espere ¿No? Entonces yo le pregunto Al abogado Este hijo de su puta Y mientras tanto ¿Qué cabrón? Yo tengo que mantener Una casa segura Para mi esposa Mis hijos Mi familia Y chingados Eso es lo que soy ¿No? Por eso voy a dejar Que me fingen responsabilidades Y entonces El abogado Me dice que sí Que sí Que sí Tengo razón Que lo que nos Han hecho a él Y a mí es injusto Que tenemos un buen caso Y que vamos a ganar Porque ganar Toma tiempo O sea Tiempo Como si el pendejo Cobrara con corcholadas El abogado El abogado con el que Finalmente fuimos Dani y yo Quiso tomar Los testimonios Por separado Tomar notas De nuestras declaraciones Un procedimiento Muy normal De homicidios Checar Como cuadraron Los hechos Aparentemente No cuadraron Cuando finalmente Fuimos juntos A ver al abogado Nos dijo que Que no importaban Las versiones individuales Los hechos del caso Era que dos policías Habían abudido Al llamado Del niño vietnamita Y uno de ustedes Lo entregó a su asesino Ahí nos dijo Había culpabilidad Incuestionable Negligencia Mal juicio O sea Todo lo que señalaba La investigación De asuntos internos Nuestros abogados Consideraban que era justificado Entonces yo le dije Bueno que carajos Estás diciendo No tenemos oportunidad De ganar Y dijo Uno de ustedes Tiene oportunidad Pero uno de los dos Tiene que asumir La responsabilidad Les recomiendo Que contraten Abogados por separado Abogados por separado Nos dice este Pinche leboleyo Como en mierda Digo Erick y yo Somos como hermanos Y lo único que quieren Es enfrentarnos Uno al otro Para que solo uno de los dos Recupere el trabajo O sea Porque el mundo está Está sumergido en la mierda Uno de los dos Se tiene que dejar podrido Porque el mundo Está bañado en sangre Porque hay locos Que se cogen a los niños Y les arrancan el corazón Y el hígado Y entierran a sus víctimas Por miles En putas casas Suburbanas Y les prenden fuego Y valen a niños De dos años A través de sus ventanas Uno de los dos Tiene que alimentar A los leones O sea Sacrificados por qué O qué O qué Este es un pinche ritual pagano Vivimos en un país civilizado No tiene ninguna lógica Ninguna La verdad es que yo asumiría Toda la culpabilidad Podríamos decir Lo que él quisiera Lo que fuera Él mandaba Digo Finalmente Las cuentas del hospital De Sammy Iban a ser altísimas Y Connie No estaba preparada Ni planeando Regresar a la venta De bienes raíces Hasta que Sammy Regresara a King Digo Por supuesto Que podía conseguir Algún trabajo En ese momento Pero Pero Dani Tenía que ser El proveedor Digo No lo digo Con sarcasmo Todos estábamos De acuerdo En que Dani Era su familia Él necesitaba Que ellos Lo necesitaran A él Y yo ¿Quién carajo Ser? Un intruso Cretino Soltero Enamorado De la esposa De su mejor amigo Todo otro no Cuando lo definí De esa forma Digo Yo podía Definir De mil maneras Lo que aceptía Al Roncon Pero para qué Para qué darle vuelta Yo era igualmente Peligroso Para la seguridad Del hogar de Dani Que cualquier asesino Sería al anónimo Rondando por las calles Yo era una amenaza Peor Porque yo estaba adentro Y desaparecer Sería un cambio Oportuno para Dani No estábamos buscando Una condena Ni mucho menos Simplemente yo pagaría El pato Y me iría de la ciudad No sé Mudarme A Seattle O a alguna ciudad O muchas montañas Siempre me han gustado Mucho las montañas Que nunca he visto Una de ellas Pero luego pensé Si hay Ahí que hay mucha lluvia Yo hice lo último Que quería ver Que fue lo único Que tuvimos Durante todo ese verano Lluvia y lluvia Y nada más que lluvia Una lluvia implacable Que parece que se estaba Conteniendo Hasta que finalmente Se soltó Hasta un evangelista De la televisión Decía que El asesino serial Y toda esa lluvia Era en el principio Del fin El diluvio Entonces Entonces llega él ¿No? Como un Cristo Cargando su propia Cruz con todo el peso De la culpabilidad Entonces yo ahora le digo Le digo Mi madre está con él Mi madre está con él Primero lo mato Porque tuviera que ponerle Sus madrizes Como en los viejos tiempos Para que viera Quien mandaba Y en efecto Comenzamos a golpearnos Para variar Lo iba a perder tiempo Que golpeé a Daniel Su pierna lastimada Nunca lo había escuchado Gritar así Se cayó al piso Como un trapo mojado Estábamos afuera De su casa Llevamos un buen rato Golpeando Raspones Moretones Enlodados De pies a cabeza La ropa Echa quirones Por el pantalón No pude ver el hoyo Que tenía del musgo Lo que sea que se hubiera Echa la pierna Estaba infectado o peor Tenía el musgo Entre negro y verde Desde la rodilla Hasta la cadera Yo intenté llevarlo Con el doctor Pero Daniel se escapó De su coche Justamente después de eso Llamaron del hospital Para decir que Que Sammy había tenido Una complicación Tenían que disolver Un cuadro Y necesitaban que Daniel y Connie Fuera para explicar En sus procedimientos Los riesgos Y firmar La responsiva Pero Daniel se había ido Connie me pidió Que la acompañara Esa fue la primera noche Que él había sido Fue como si Como si el estrés No se hubiera jugado ahí No sé Cómo más definir La peor cosa Que pude haber hecho La hice en el peor momento Y yo nada más Dejé que sucediera Y le eché la culpa Al año Todo era tan Gris Y tan opresivo Y Connie era La única luz de diente Que yo había visto En semanas El oscuro Yo intenté Buscar a Daniel De todas partes Le llamé Pero no tuve suerte Y en el hospital No teníamos nada más Que hacer Porque bastaba Con una firma Para autorizar el procedimiento Y una vez autorizado El procedimiento Pues otra vez En el limbo Esperara que pasaran Los efectos De la maldita anestesia Después de un rato Salió una enfermera Y nos dijo No sabremos nada Hasta el día de mañana Así que ustedes También se pueden ir A su casa Para que también descansen Señor y señora Lombán Ninguno de los dos La corregimos Simplemente salimos Del hospital Tomados de la mano Alex Orgidito Mi hombro Después de acostarnos En su cuarto Nos besamos Afuera de su puerta Senado El mismo lugar Donde nos abrazamos La primera vez Yo no empecé Ella empezó Simplemente los dos Caídos en ellos Sin poder soltarlos Con y me tomó De la mano Y me llevó Hasta la recámara De Dan La cama De Dan No fue Simplemente Lucía Esa noche Los dos Necesitábamos Subergirnos En algo más Que no fueran Nuestros propios Cuerpos Acurrucados Acurrucados Escuchando el Taborileo De la lluvia Sobre el pecho Ninguno de los dos Podía ver por mí De pronto Hubo un relámpago Muy fuerte Yo me levanté Y juro Juro que vi a Tony Ahí parada En la puerta Me levanté Y me asomé Pero no vi nada Y Tony pensó Que yo estaba loco Porque Dani Había estado cojeando Tanto últimamente Que lo hubiéramos Escuchado subir Las escaleras Y me pidió Que regresara Con ella a la cama No pude Tenía que buscarla Y tenía una idea De donde podía encontrarla Por supuesto Cuando llegué Al puente Debajo de la autopista 94 Cerca de la vieja Colonia Donde crecimos Por supuesto Que ahí estaba Dani Estaba sentado En un charco Donde el concreto Se sumía Viendo el tráfico En dirección norte Empapado hasta los huesos Traía puesto Su viejo revolver Ni siquiera me volvió A ver Cuando me senté Junto a él Simplemente estiró La mano Y me aventó Un gran fajo De billetes No sé cuánto era Pero era mucho dinero Un gran fajo De donde sacaste eso Claro La droga De la cajuela De la patrulla La coca Y la heroína De los pandilleros Dani nunca los presentó Nunca los entregó Como evidencia Y él sería enganchado Con la morfina Tenía una botella de vino A un lado De la forita De bramio Meliomacía Y me dio llena Las calaveras Las calaveras De algunos de estos coches Nuevos Te miran con ojos De diablo ¿Crees que reconocerías Al diablo Si lo vieras a los ojos? No sabíamos Dani Lo primero que tenemos Que hacer para lamentar Es que nosotros mismos No nos enganchemos No sabíamos Lo deberíamos de saber Deberíamos de reconocer Al diablo Al verlo a los ojos Es nuestro trabajo Si no acabamos Como amigos Del diablo Esta noche Estuviste en tu casa Dani Mi casa No he estado en mi casa En horas Horas y horas Días Semanas Meses Años Nos viste juntos ¿Verdad? Ver a quienes juntos No te respetejo No te vi ahí Parado en la puerta No te respetejo Por favor cabrón Mis oídos Estoy sencillo Estuvimos sentados Bajo la lluvia No sé Dos horas Más Ni una sola palabra Solamente Dani Procurando las marcas Y modelos De los coches Que pasaban Cuando Dani Vio la gremie Desde el puente Se fue cojeando Hasta su viejo coche Yo lo seguí Dani había agotado Su viejo ferro No hablaba Del muro de contención En dirección norte Mientras Él arrancaba El cuchillo Pegó un brinco Al asiento De un piloto ¿Quieren héroes? Sé un héroe Superhéroes Es lo que quieren Que seamos capaces De distinguir entre el bien Y el mal En un abril Y cerrar de ojos ¿Eso quieren? Esos ser héroes Iba así Zigzagueando Entre el tráfico Persiguiendo a la gremie Nesta Con luces Que nos veía Como ojos de diablo Casi a 150 Yo le dije Que le bajara Pero ¿Cómo? Dani alcanzó A la camioneta Y se le puso a un lado Y le hizo señas Y manejando Iba un niño Un pandillerito Con una gorrita De vez que apenas Se podía ver Por encima del volante Dani ya lo conocían Era güey Claro Como nosotros Estábamos suspendidos No teníamos ni placa Ni sirena Ni patrulla Ni cómo demostrar Que eran los policías Y la única manera En la que Dani Pensó que podía ser más enfático Era mostrándole a Willy Y su viejo revolver Willy vio la pistola Y se giró al poniente Dani se le pegó Por dos kilómetros más Hasta que lo forzó A salirse del camino Y Willy volcó la gremie En una vereda sin salir Salió corriendo De la camioneta Y rompó el bosque Tenía puesto una chamarra gruesa Y estaba escondiendo algo Al frente Una 44 Y mientras lo perseguíamos Dani me pidió Que me quedara detrás de él Eh, eh Que iba desarmado Que no quería que me hiriera Entonces Willy se tropezó Y cayó de boca al paso Estaba intentando sacar Lo que fuera que traía En la chamarra Hasta que Dani lo alcanzó Y le ordenó Que se pusiera boca abajo Que sacara las manos De los bolsillos Willy estaba cagado de miedo Estaba haciendo todo Lo que le decía Dani Pero de pronto Se desabrocha la chamarra Y mete las manos En los bolsillos Y perdón Pero no puedes hacer eso Delante de un policía Con un movimiento rápido Y brusco como ese Provoca a un policía Entenamiento No hay opción No hay tiempo que pensar Así solo hay que reaccionar Yo no quería matar Yo relaciono Yo relaciono A Willy Con Walter La camioneta Con el balazo La balística De la pistola Daría la prueba Faltante Pero entonces Eric se acerca Le abre la chamarra Y saca Un pinche perrito ¿Quién iba a pensar Que estaba huyendo De la justicia Con un pinche perrito? Entonces yo empujé A Eric Y empecé a registrar A Willy Buscando un plomo Willy estaba limpio Dani entró en pánico Y se fue cogeando Hasta la gremia Estaba volcada Y él prácticamente La desmanteló Cuando finalmente Pudo abrir la cajuela Con una barra de metal Se arrastró hasta el fondo Y encontró Lo que estaba buscando Por supuesto Que ya había Muchas armas escondidas Pero la mano 44 Era justo lo que Dani Estaba necesitando Y la puso debajo De los pantalones De Willy Lo que finalmente Willy traía bajo Los pantalones Era una puta 44 ¿No? Dani estaba como loco Esa noche Un hombre de llamas Hasta me apuntó A mí con su revólver Y me dijo ¡Lágrate! ¡Lágrate, cabrón! Este es mi cabrón Es mi hijo El misterio ¡Lágrate! Yo salí caminando Del bosque Con el perrito Y paré del taxi Me fui directo Con Colm Y le platicé todo Ya es suficiente Me dijo Y agarró el teléfono Para hablarle a Pérez Yo me quedé ahí Nada más Asistado En la mesa De la cocina La cocina De Dani Alex y el Beiter Estaban jugando Con el perrito En el piso De la sala La sala de Dani El ventanal De la sala Todavía seguía Tatiana Y yo nada más Ahí escuchando Como Colm Y le platicaba Todo a Pérez Traicioné a mi amigo Otra vez Y estaba vergonzado Porque Porque me sentía aliviado Aliviado De no tener que mudarme A Seattle Y enfrentar Todas esas montañas Y toda esa pinche lluvia Con Dani Fuera del panorama Yo podía mudarme De inmediato Yo he sacrificado Muchas partes De mi mismo En Connie En Sammy En Alex Ellos me dan una fuerza Que yo nunca he tenido Por mi mismo Me hacen ser Como nunca he sido Yo les pertenecía Y esa noche Ahí sentado Yo empecé a pensar Que ellos también Me pertenecían a mí Que yo tenía más derecho A esa familia Del que Dani Jamás Jamás había tenido Que yo tenía más La balística de la pistola confirmó que esa era la misma pistola con la que habían baleado un metal La tarjeta de circulación en la guantera del coche les dio pistas a los detectives en papel para investigar Coche registrado a nombre del hermano de Willy, Walter Así es que yo encuentro la manera de agarrar a ese delincuente Traigo un montón de armas robadas Armas semiautomáticas, saca 47 y madre de medio ¿Y qué es lo que me avienta Pendleton? Me dice que estoy bajo arresto ¿Qué Pendleton no mandes? Estoy haciendo mi trabajo Él me recuerda que estoy suspendido y yo le recuerdo al imbécil La vida de mi hijo Pendleton y un hilo ¿Y tú me arrestas? Arriesgo mi vida todos los días para hacer de esta ciudad un puto lugar más seguro para vivir ¿Y tú me arrestas? La lógica de este hombre ya valió mal Igual también tiene hijos Estoy siendo un puto héroe y así me paga Así es que me voy Me voy y le digo que se chingue Que se chingue él y su puto sistema de cuotas de géneros y minorías Él y su puta familia ¿Y saben lo que me dicen? Me dicen Dan Sabemos dónde encontrarte, ¿verdad? Justo más para calmarme voy con órdenes Y está muerta Asesinada, puñanadas en su cama Y su bebé también amarrado como embutido dentro de una puta bolsa de basura en la cunita que yo le compré Cuando veo todo esto me doy cuenta que sobra de Walter López por chingarme lo suyo o por Willy Para cuando logro encontrar al puto padrón te lo persigo lo mejor que puedo Mi pierna no aguanta mucho Lo persigo por una callecita hasta llegar a una avenida Y ahí me toco con dos policías, Barallo y Miss Amigos míos, los conozco desde hace años Walter está ahí Pidiéndoles que lo ayuden y que lo protejan Yo les explico qué es lo que le acaba de hacer a Norma y a su hijo Pero no quieren oírme, piensan que estoy hasta la madre Los pendejos tienen órdenes de arrestarme y empiezan a recitarme mis derechos Mientras que Walter está ahí gritando Te despachaste a mi hermano y te vas a chingar a pinche serlo La verdad es que fue un acto reflejo, eso fue Le saqué a Barallo la pistola del cinto y le metí tres tiros bien puestos a Walter López Antes de que nadie parpadeara Luego nos quedamos ahí como uno o dos segundos Pasmado Después apunté a Barallo y a Miss con la pistola Y me fui cogeando sobre la callecita hasta llegar a mi coche Por reglamento debieron dispararlo o por lo menos seguirlo Pero ni Barallo ni Miss no me Y no porque fuéramos amigos Sino porque yo era un policía Suspendido pero todavía un policía Y un policía Simplemente no le dispara a otro policía Cuando Connie escuchó que Dani se estacionaba me dijo que mejor no fuera Estaba preocupada de que no iba a reaccionar Dani cuando se enterara de que ella le había platicado todo a Fender Y yo le dije que justamente por esa razón mejor me quedaba Dani entró sonriente Abrazó a Connie Le dijo que ya podía dormir tranquila Porque ya había atrapado al sicario que le había hecho lo que le hizo a Sammy Y que había baleado la ventana y la tele Connie lo recibió muy fríamente Y Dani se quedó ahí nada más Parado como un perrito poniendo un poste Finalmente la soltó y encontró a ver Algo nuevo en su mirada Un brillo cruel Connie le dijo que yo le había Había platicado lo del amable en 44 y él ya sabía Sabía que Pendleton sabía Sabía que la sirena que se escuchaba a lo lejos era una patrulla que venía por él Sabía de Connie, sabía de Nino, sabía todo En su cara, en su cara pude ver como lo iba entendiendo Y la prueba final le llegó cuando Cuando me ordenó que me saliera de su casa Y yo simplemente no me moví Mi casa Mi familia Mi esposa Mis hijos No tienes ningún puto derecho de intrompeciarte acá No tienes ningún puto derecho de estar aquí Alex corrió con Connie y se abrazó de su pierna Los dos parados detrás de mí se establecieron las posiciones de combate Normalmente Dani siempre podía acomodar con una buena madriza Ya se los dije En ocasiones yo podía acomodar uno o dos golpes Pero con Dani eso resultaba peor Porque cuando peleábamos Dani era como un animal Si te defendías cargaba con el doble de furia De chicos cuando peleábamos yo dejara que me siguiera golpeando Hasta que se diera cuenta de que tenía la ventaja Y eventualmente se le cumplía Pero esta noche era algo Algo diferente Algo aparte del hecho de que De que Alex y Connie estaban escondidos detrás de mí en la cocina Lo que lo paraban seco Esta vez era algo en mí Yo tenía algo por lo que valía la pena anochar Y no me iba a dar la media vuelta Eso y su pierna lastimada Dani no se atrevía conmigo Así que tomó el arma del servicio de barallo Me apuntó a la cabeza Y cortó cartucho Verde Dispárame si quieres Dani Pero no metas a Alex y a Connie Néstor Bueno Jaló el gatillo Solo hizo Click ¿Por qué dices esto? Ya no puedo seguir protegiéndonos de todo Está en todas partes Connie está en la noche Encontré a Norma Muerta Y a su hijo también Yo sé Yo lo hice No fuiste tú Fui yo Fue Walter Yo estaba con uno Yo pude haber evitado todo esto Bebí Yo pude haber parado todo Antes de que todo comenzara Antes de que Sammy quede ahí Es mi culpa No puedes culparte por todo esto Dani No hagas esto cabrón Hombre de familia ¿Tienes qué? ¿Por qué? Yo lo metí en mi casa y no puedo limpiarlo Está contaminando todo No Dani Está en mí Yo soy eso Cuídalos por mí Tú y yo nos cuidamos el uno al otro Dani Son todo lo que tengo Son todo lo que siempre Hombro con hombro Siempre lo hemos hecho así ¿Te acuerdas? Dani Dani Vámonos Vámonos Llévatelos cabrón Vámonos ¡Llévatelos cabrón! Levanté a Alex Me llevé a Connie hacia la salida Y miré hacia atrás a Dani en la oscuridad Estaba volviendo a cargar el arma de servicio del barallo Ese era yo hace un mes Ese era yo sin saber a dónde dirigir aquello Ese maldito insensato Sin familia Sin vida Sin nada Ese era yo Eye Vienes a uno a que Péneto te reincorpora Que hace detective por llevar al mar Antes de una sola mano Ya vámonos Dani Por favor Vámonos Hombro con hombro Estar Kijoch como en los viejos tiempos Dos pasos después de que la puerta de la cocina Se cerró detrás de Alex Y de Connie y de mí Desde dentro escuché el disparo Vámonos 3 Vámonos Música Z一些 Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.